Si se acabó la dieta te voy a comer Pa' mi cama gastea Si se acabó la dieta te voy a comer Y la tierra como te mojas, mojas Baby la disco se erró Hay que acabar estas botellas Los polvos conmigo son de colección Como mi carro y mi flow que es caro Un beso y problemas resueltos Tú nerviosa y yo tranquilo Si no chingamos yo ando suelto Si se acabó la dieta te voy a comer Toda la noche no te preocupes con la ropa Si se pierde Tú eres muy gata gantele y yo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En las sapanas calientes matándonos el frío Si se acabó la dieta te voy a comer Toda la noche no te preocupes con la ropa Si se pierde Tú eres muy gata gantele y yo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En las sapanas calientes matándonos el frío Matándonos el frío Tú sabes que soy la receta que te rompe En la dieta yo te doy alimentos pa' tu combi Completa te los sirvo en la mesa Y tu cara de sorpresa Saliste a casarme y te convertiste en gruesa La disco frontea pa' mi cama catea Si la veras como se moja que mi dedo sortea Despacito lo saborea después se me voltea Quieres que la golpee con el que no chistea Tú lo sabes Cuando estás cerrada yo te abro sin llave No parecemos en nada pero pa' chingar iguales Perdemos los modales los polvos son mundiales Si se acabó la dieta te voy a comer Toda la noche No te preocupes por la ropa Si se pierde Tú eres muy gata gantele y yo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En las sapanas calientes matándonos el frío Pagadita Ya te resolví lo que viniste a buscar Si la vienes como se moja, moja Eso tiene hambre y te lo voy a alimentar Yo sé que se te antoja Toma Tú me das la musa pa' ponerme inventar, bebé Tú tranquila si te envuelves Cuando tú quieras lo repetimos y se resuelve Se acabó la dieta te voy a comer Toda la noche Toda la noche No te preocupes por la ropa Si se pierde Eres muy gata gantele y yo tu bandido Vamos a darnos castigo Enredadito lo todo En las sapanas calientes matándonos el frío Si se acabó la dieta te voy a comer Pam 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 mi cama gatea Si se acabó la dieta te voy a comer Si la vienes como se moja Co-champo Gracias por ver el video.